¿Por qué que veáis el día a día y emborracharos ahora cuando os hagáis de aquí? Yo el consejo que le doy a las chicas y a algunos chicos es que os enrollez con algún profesor. Eso es una buena manera, sí, sí, de... bueno... ¿Eh? Eso es una... Creo que ya lo hacen algunos y algunas, sí. Menudo de ser. Pero... No, ahora en serio. Hacer cosas. Mira, yo una de las mejores cosas que me decía en Mediartes es que las cosas hay que hacerlas, no solo pensarlas y dejarlas en proyectos. Y nosotros lo que hemos hecho es hacer. Tuve la oportunidad que nos dio para un programa mensual y nos pusimos a hacer todo lo que quisimos. Eso es lo que hay que hacer. Hacer cosillas. Una palabra. Una palabra. Pues... Dígase, solo una. Yo diría despiporre. O al menos es lo que pretende. Que sea despiporre. Yo voy a hacer una frase, si me lo permites. Permite. Demasié pa'lmodi. Me hacé pa' los muy cafeteros. Amigos de la Facultad de Ciencias de la Información. Esto es un mensaje que queremos dar a mí, Joaquín Reyes y el resto de Sevilla. Adelante. ¡Venid al teatro! Y olvidaros de vuestros problemas por un rato. ¿Por un rato? Luego van a seguir ahí. ¡Venid al teatro! ¡Venid al teatro! Gracias.